¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 4. El desafío nos dice lo siguiente. Abduce a un oponente con el rayo de tracción de un platillo. Así que vamos con el intro y les enseño paso a paso cómo hacer este desafío. Para este desafío lo que vamos a tener que hacer es abducir a un enemigo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tener un platillo volador y sacar nuestro poder para poder abducir cosas. Lo que vamos a intentar hacer es abducir a nuestro querido enemigo. ¡Ey, ey! Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Está abducido nuestro querido amigo. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aventarlo. Nosotros con esto ya tendremos el desafío, pero lo que queremos hacer es conseguir esa pequeña baja. Amigos, bastante divertido cómo hacer este desafío. Si este video fue de tu ayuda, me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. ¡Chao! ¡Bye!